El mayor juicio contra activistas pro-democracia en Hong Kong desde que rige la Ley de Seguridad Nacional impuesta por China. Una corte de este territorio semiautónomo declaró el jueves culpables de subversión a 14 personas, quienes al igual que otros 31 que se habían declarado previamente culpables, se exponen a penas de por vida. Las sentencias para los acusados, en su mayoría detenidos desde marzo de 2021, se comunicarán este año. Estoy muy triste. Su único objetivo es la democracia, la auténtica democracia. En 2020, el gobierno central en Pekín impuso a Hong Kong una estricta ley de seguridad nacional, en respuesta a las grandes y a veces violentas protestas pro-democracia que habían paralizado este Centro de Finanzas Internacional el año anterior. Hong Kong es una sociedad regida por el Estado de Derecho y es un principio fundamental que las leyes deben ser obedecidas y los delitos perseguidos. Nadie puede participar en actividades ilegales en nombre de la democracia y luego tratar de escapar a la sanción de la ley. La Fiscalía acusó a casi medio centenar de personas de conspirar para subvertir el poder al organizar unas elecciones primarias no oficiales con el propósito de alcanzar una mayoría en el órgano legislativo de la ciudad. Según la acusación, de haber controlado esta Cámara, hubieran podido vetar el presupuesto del gobierno y forzar al jefe del Ejecutivo a aceptar las demandas claves presentadas por los manifestantes en 2019. La defensa esgrimió que la miniconstitución de Hong Kong contempla mecanismos para llevar a cabo este plan y que el caso era un asunto puramente político en vez de un asunto legal.